Muy buenas tardes amigos seguidores de Notizulia.net. A continuación le ofrecemos un resumen de las informaciones más destacadas hasta el momento. Taxistas bloquean la circunvalación 1 ante extorsiones por bandas dirigidas desde Sabaneta. Los afectados aseguran que están cansados de que les exijan pagos entre 25 mil y 120 mil bolívares fuertes para poder cumplir sus labores. El ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aizami, anunció que próximamente será desplegada la Policía Nacional Bolivariana en ocho estados del país. Hoy se reanuda la serie final de la RPB en Puerto la Cruz. Marinos y Cocodrilos disputarán el tercer juego en una serie que hasta el momento se encuentra igualada a una victoria por lado. Adam Sandler le prestará su voz a Drácula. El afamado actor de Hollywood lo hará en una película animada de Sony Picture Animation. La película es una versión cómica del temible vampiro. Hasta aquí el resumen de las noticias que usted podrá ver ampliadas en nuestro portal web www.notizulia.net. Les invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!